Hola amigos, aquí que estamos en el ciclo del riego y uno de los problemas también más comunes que ustedes nos consultan es qué cantidad echar de agua. Para una bobada, pero qué cantidad hay que echar de agua es importantísima. A ver, yo les voy a decir por qué. Nosotros, las plantas están en los árboles agarradas de las ramas de los árboles. Ese es como la planta está en la naturaleza. Y cuando riega, pues qué le pasa al agua cuando llueve. Pasa por la planta y sigue derecho. Pasa por la planta y sigue derecho. Entonces, yo no puedo pensar en una matera, cómo remojarla, sino cuál es la necesidad que tiene la planta en su hábitat natural. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que considerar la cantidad de riego que le voy a echar. Es muy importante, ¿por qué? Porque en esta matera, yo tengo el sustrato y todo el sistema radicular con sustrato, desde aquí hasta acá. Está todo lleno de raíces y de sustrato, todo lleno. Y yo necesito remojar todas las raíces, todas. No las de arribita o las de abajo, no, todas. Entonces, ese es uno. ¿Por qué las tengo que remojar todas? Porque si yo echar abonos, que abono para fertilizar mis plantas, yo tengo que remojar muy bien para que esos abonos están compuestos de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, elementos mayores y elementos menores. Pero si yo remojo poquito, todas esas sales, todos esos fertilizantes se quedan ahí. ¿Y qué le pasa a un fertilizante que se queda ahí depositado entre las raíces? Se va llenando de sales. Entonces, ¿qué pasa con las sales? Yo les voy a explicar cómo absorbe agua y nutrientes la planta. No es que las matas o las plantas tengan una especie de bomba succionadora. No, no, no. Aquí está la raícita, están las raíces que van explorando el suelo por todas partes o el sustrato. Entonces, ¿cómo se absorbe los nutrientes? Pues aquí afuera, cuando yo abono, está lleno de abono, de sales y dentro de la raíz está lleno de agua. Entonces, por ósmosis, que es un proceso que pasa de un lugar de muchas sales, se va a un lugar de menos sales para que quede igual concentración de sales afuera que adentro. ¿Listo? Entonces, si yo cuando riegue no boto esas sales, cada vez hay más sal en ese sustrato. Entonces, ¿qué le va a pasar? Se va a llenar de sales. A comase una carne, pues, con un kilo de sal a ver si es capaz de comerla. Ni por el verraco, lo mismo le pasa a la raíz. Entonces, se deshidratan porque ya la planta tiene tantas sales que necesitaría mucha agua para disolverlas. ¿Listo? Entonces, así es el agua. Si la planta tiene sed, y yo he hecho muy buena cantidad de agua, la planta inmediatamente, por concentración de agua, entre la peri, alrededor de las raíces, y en las raíces hay más humedad por fuera que por dentro, entre las raíces, chupan agua. Esa es la forma de absorber las plantas. ¿Listo? Entonces, entonces, es muy importante. Yo estoy cuidando estas raíces como oro. Siempre las pongo así como oro para que nunca se vayan a maltratar. Entonces, entonces, es muy importante, cuando yo eche agua, eche agua de verdad, es más importante, y por eso nosotros todas las matas las tenemos con materas, con muchos huecos, porque necesito, vean, esta se remojó hoy, todavía me bota agua, vean, todavía bota agua. Entonces, ¿por qué? Ahí está botando agüita. Entonces, porque yo necesito que bote, echar tanta agua acá, para que todas las sales se laven, y como yo estoy abonando seguido, pues entra otra vez abono y vuelve y se lava, abono y vuelve y se lava, y así mantengo una planta y un sistema radicular totalmente saludable. Entonces, es muy importante, es más importante, el agua que sale que el agua que entra. Es más importante, el agua que sale que el agua que entra. Muchas veces me dicen, no, no, es que, oiga, la cuenta del agua es una cosa miedosa, y ahí sí me va a pesar, pero de malas. No pueden echar poquita agua a una planta, hay que echar mucha cantidad de agua, es muy importante, porque después ustedes van a decir, y por qué se me quemó las hojas, y por qué no me doró casi la flor, y por qué se me deshidrató la flor, y por qué se me murieron las raíces. Es por cantidad de agua, todo eso que les acabo de decir, es por cantidad de agua. Entonces, yo voy a regar esta planta, entonces, aquí estoy cogiendo agüita, estoy cogiendo agua, como si fueran en su casa, entonces aquí está su agua, entonces yo voy a regar, y miren la cantidad de agua que sale por debajo. Ella sale inmediatamente toda, miren. Si le quiero echar más agua, no pasa absolutamente agua, nada, prefiero echarle más. ¿Por dónde? Por todas partes de la planta, por todas partes de la planta. Entonces ya la planta me quedó absolutamente remojada. Así lo pueden hacer en sus casas. Esta agua no se vuelve a utilizar nunca. Después en otro videito les voy a decir por qué. Porque no quiero trabarlos a ustedes con muchas informaciones, sino que cada video tenga su especificidad en su tema. ¿Listo? Así ya es una planta que todo el sustrato y todas las raíces quedaron mojadas. Muy bien, ya quedó lista. Vamos a remojar esta, que tiene sustratos más gruesos. Entonces, nunca repetir el agua. Entonces yo cojo esto aquí, entonces vamos a remojar. Ahí fue pucha. Me van a regañar. Me van a regañar. Entonces. Lo quise hacer. Es una planta que quedó súper bien remojada. Ya sabemos en un video anterior que se seca más rápido estos de afuera que estas que están adentro. Entonces, cuando están afuera, pues entonces yo remojo, obviamente, con un nebulizador. Las raíces que están por fuera. Y lo tengo que hacer más frecuente, como les expliqué en el video, dos o tres videos anteriores. Listo. Entonces ya la escurrimos. Ya quedó lista. Ahora vamos a remojar esta planta que está en un palito. Bueno, te simplemente. Bastante. Por todas partes. Ya quedó remojada. Ya. Escurrió. Ya quedó lista. Así se remoja una orquídea. Así se remoja una orquídea. ¿Quedó claro? Nunca remojen así. No. Échame un poquitico que con esto tiene. Ya. Ya con esto tiene. No, 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 no. Nunca. Nunca. Prohibido. Es más importante el agua que se va que el agua que queda. Perfecto. Muy bien. Bueno, yo pienso. Yo pienso que esa es la cantidad. Y voy a arredondear lo que les dije. Si yo remojo de esa manera, como les acabo de explicar, nunca voy a tener acumulación de sales en mis materas. Las voy a tener las raíces totalmente turgentes. La planta va a tomar el agua que necesita. Va a tener una homogenización del sustrato en todas partes. Si yo tengo y si yo aplico poquita agua, ¿qué me pasa? Venga, yo les explico. Cuando yo aplique poquita agua, la poquita agua se va a depositar en los primeros dos o tres centímetros. Y aquí se va a quedar seca. Grave. Necesitamos raíces en toda parte. Sí, correcto. Entonces, esos tips, quiero que le paren bolas y que realmente si vale mucho la luz, si vale mucho el agua, pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Pues recojamos agua en el momento de regar para que no usamos toda el agua de la alcantarilla, del alcantarillado. Si no, recojamos a nosotros de los techos y así tener la posibilidad de remojar muy bien nuestras plantas. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video de la cantidad de agua que necesitan las plantas para que tus plantas se mantengan sanas, fértiles, creciendo y bien nutridas. Hasta pronto.